Música Bueno, llegamos ayer a la mañana, muy temprano, y tuvimos la posibilidad enorme que nos brindan todos los compañeros intendentes, intendentas de Mendoza, de llevar donde nuestra tarea principal, recorrer varios barrios populares. Firmamos tres convenios ayer con el municipio de Lavalle, y la idea era poder juntarnos hoy con la provincia, con el IPB en particular, con el ministro Mario Isgro, y poder compartir con los demás intendentes que están proyectando las distintas mejoras, las distintas transformaciones para barrios populares, que es el área nuestra, la integración suburbana, que tiene la gran responsabilidad de llevar nada más y nada menos que la dignidad de los servicios básicos a las familias más vulnerables. Una gran disponibilidad de quienes hoy estuvieron en la reunión, están haciendo sus proyectos y tenían diferentes dudas y preguntas, así que estuvimos en ese plan de ir sacando las dudas que tenían, de proyectar para adelante, de ver los criterios, así que quedamos muy agradecidos del recibimiento y de la posibilidad de gran trabajo que están realizando en Mendoza. Hoy creo que se puso bien en funcionamiento nuestro fideicomiso, y por lo tanto eso estaba bueno compartirlo y saber que la realidad trabajamos con proyectos y animarlos a que terminen los proyectos, de que por ahí fue más al apuntar a pocos barrios para que vayan ejecutándose rápido, antes que el desgaste de apuntar a MUD. Y algunos proyectos que se van a hacer complementarios, cuando hay muchos barrios que están contiguos, que sería bueno hacer una obra que beneficie a los barrios, bueno, fue en eso, ¿no? Hay muchas preguntas en cuanto al presupuesto, como recién estamos comenzando, nuestro presupuesto varía en cuanto a los barrios populares que hay por provincia, no es un destino o un número determinado, es los proyectos que ingresen y no hay límite para eso. Pero sí que vas siendo prudentes de ir teniendo los proyectos en tiempo y forma para poder hacer la ejecución rápida. Queremos llegar ya en algunos lugares de mucho tiempo que no se ha hecho nada, pero bueno, queremos llegar rápidamente.